En vivo, aquí estamos de nuevo, vamos a mirar a un poco a nuestro sol, nuestro sol, es la luna, siempre tienen que recordarlo, que nuestro sol es la luna, las estrellas, los planetas, se reflejan en la cúpula, en el tomo, el firmamento, son los agujeros negros, los blajos, que se ven en el sol, son causados por la elite illuminati, los gobiernos, NASA, SpaceX, Fargon, están atacando a nuestro sol, la luna es el sol, el cuerpo de sol reflejado en la cúpula, en el tomo, el firmamento. Las estrellas, los planetas, son luces que se reflejan en la cúpula, en el tomo, son rayos de luces, se reflejan, son las bombas que caen en nuestro sol, hacen un hueco, un agujero negro, se proyecta una luz en la cúpula, en el tomo. Existe una cúpula, un domo, que es creada por el sol, el sol la construye, cuando el pasa, siempre, todos los días, día a día, pico el sol de todo luz, para el no existe la noche en la oscuridad, si nosotros seguimos el sol, detrás de él, siempre va a ser de día, nunca va a estar en la noche, por eso la noche no existe, la oscuridad no existe si no es creada por él, por el sol, existe porque él no está presente, cuando el sol está presente la noche, siempre va a estar en la noche, no existe. La tierra es plana, no porque yo lo diga, sino porque hay muchas cosas que lo dicen, muchas verdades, como el agua, el agua es un sentido que evidentemente se llama huorolevo, es un nivel, el agua es un nivel, entonces no puede tener culpa, el agua es un nivel, eso te dice que estamos en tierra plana, el sistema plano tiene que ser así para que todo pueda funcionar, el agua es un nivel. Lógicamente, como es, un globo tiene muchos errores, en el 1945 lo declararon, lo pusieron en la educación, de la secuela, la universidad en los libros, para el engaño a la humanidad, que es como una clavitud al ser humano. Yo me canso de decirlo, va a seguir afectando el oxígeno respiratorio para todo ser vivo aquí en la tierra. Entre más daño eso tiene, más daño nos va a causar a nosotros aquí abajo. Él es el creador de todo, que hace todo aquí, hasta el oxígeno, que respiramos cada ser vivo aquí abajo en la tierra, que hace el oxígeno. Él limpia el aire que se va a causar. Lo vamos a lamentar mucho si el sol llega a pasarle algo, que vamos a ver morir nuestros seres queridos, como el coronavirus, el COVID-19 es un virus, pero es por la élite que le puso un virus, pero no es contagioso, solo se pega. La humanidad se pone la mascarilla, los guantes, como van a la calle. Pero bueno, toda la humanidad está en la casa, no usa mascarilla de guantes. Entonces no es un virus, lo contagioso es por el ataque del sol, por la falta de oxígeno respiratorio que está faltando. Chau. Chau. Gracias por ver el video.